A mí eso me da miedo, yo también he salido, ni que me borren, ¿eh? No, no, tú y yo no estamos preparados para verlo. Tú has salido horrible, Pepe, la verdad es que te han salgado desmejorado, ¿eh? ¡Dios mío! Bueno, bienvenidos a la Supercopa de Europa en la sintonía de la Copa. Bienvenidos también al inicio de la Liga de Segunda División, que hoy empieza ya, a las 9 el Valladolid y Villarreal B. Mañana empieza la Liga de Primera, sigue la Liga de Segunda, mañana empieza la Vuelta, mañana empieza el Mundial de Baloncesto. Pasado mañana tenemos Fórmula 1 y retransmitimos la carrera desde las 2 menos cuarto. Bueno, enseguida les presentamos toda la programación, rápido, no vamos a ser muy pesados. No vamos a ser muy pesados. Un ratito, tranquilito, pero bueno, fantasma. Y habría que empezar dando las gracias, ya lo he hecho Pepe a la COPE y a los trabajadores de la COPE, por lo que dijimos ayer en la rueda de prensa. Las camisetas, por cierto. Evia, ¿qué vas a hacer con las camisetas, con las letras? Mira, Evia, ya pasa de mí. ¡Evia! En Gran Vía me oía, aquí en Cibeles pasa. ¿Qué hacemos con las camisetas? Gracias por la bienvenida. Repartirlas, ¿no? Ah, vale. Repartirlas entre los oyentes... Que nos caigan mal, ¿no? Claro. Porque para qué quieren una camiseta con las letras. No, entre los que regalen cosas, entre los que mandan jamones, yo qué sé. Eso sí. Zulada y todo. Bueno, tenemos que pedir perdón todo el equipo a todos los que nos han mandado mensajes y llamadas y no hemos podido contestar en el día de hoy. Porque ha sido realmente impresionante. Yo me he levantado tranquilo y ha sido encender el móvil y 20.000 personas deseándote suerte. Claro, yo no sé si es que te quieren 20.000 o 20.000 consideras que eres tan malo que te tienen que desear suerte. Yo creo que los segundos, va a ser eso. Si dicen que tengan suerte estos pobres chavalas que acaban de contestar, no vaya a ser que les coman los... A los oyentes, además de pedirles... De darle la gracia de pedirles perdón por lo que dice Pepe, porque nos vamos a equivocar muchas veces. Pero no solo con eso, sino muchas veces más. A los oyentes que no nos conozcan, esperamos no destrozarles la vida en los próximos meses de la temporada futbolística y deportiva. Y quiero empezar dando las gracias a todos estos amigos y patrocinadores de Tiempo de Juego por confiar en nosotros. Porque claro, es una radio comercial y esto nos ha llenado de satisfacción. Bueno, la lista va a ser más larga la semana que viene. Y por cierto, también muchísimas gracias a los compañeros de otros medios de comunicación. No digo ningún nombre porque me olvidaría a 20, pero todos nos han deseado suerte a lo largo de la tarde. Gracias también a Pancho Barona por las flores que nos ha mandado. Qué bien, qué detalles, ¿no? ¿No las has visto? ¿Qué tipo de flores son? Porque hay flores que no me gustan, ¿eh? Arancha, qué flores son. Arancha, qué flores son. Son silvestres. A un centro bonito, bien, vale. Y gracias a Mr. X, ya que sin él esto tampoco hubiera sido posible. Bueno, son las 7 de la tarde y 40 minutos. Empieza aquí una programación nueva en los deportes de la COPE. Ahora les iremos contando. Pero antes de nada, habrá que activar el sistema de los mensajes. Correcto. Oye, ¿a ti te gustaría ser comentarista de Tiempo de Juego? Sí. Envíenos un SMS. Mariana. A más, escribe en tu móvil. TJ, TJ. Luego el espacio y luego ya lo que quieras contarnos. Y lo envías al 27626. 27626. Y-a-y-a-o. ¡E-jey! 27626. Y-a-y-a-o. ¡E-jey! Guarda TJ y un espacio al 27626. Y-a-y-a-o. Basta del mensaje 35 céntimos. Envía tu mensaje. Ya. Ya. Sí, envíalo. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora como lo cantamos. Me apasiona, me transforma, me iluye, 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 me iluye. Tienes tantos dedos, tantos que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atrás por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana? Mi amor. No hay que perder la buena costumbre. Cállate ya. Sí, Lempres. Dale, bravo. Operación Visto y No Visto en el Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto ofertas increíbles para los más rápidos. Visto y No Visto. Solo hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés. Vale. Hola. Vamos con Rubén Martín y con Antonio Ruiz. Bueno, le pido a todo el mundo que no conozca como Antonio Ruiz da las alineaciones. Que... Bueno, comprensión, sobre todo comprensión. Comprensión y paciencia. Mucha paciencia. Rubén Martín, Antonio Ruiz, Monaco. Hola. Hola, muy buenas tardes. Paco González. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Y saludos especialmente a todos los oyentes individuos de este Tiempo de Juego de la Cadena COPE. ¡Qué partidazo que va a empezar aproximadamente en 47 minutos aquí en el Luis II de Mónaco! Partidazo entre el Inter de Milán. Un equipo que en menos de cuatro meses ha ganado Liga y Copa en Italia. Liga de Campeones en el Bernabéu. La Supercopa de Italia hace una semana y que va a intentar conseguir en estos meses su quinto título en apenas 90 días. Y un Atlético de Madrid que viene de ganar la antigua Copa de la UEFA. Y que tiene alineación confirmada para todo el mundo de habla hispana. Y para los que no hablan español bien también, Antonio Ruiz. Alineación del Atlético de Madrid. Hola, Antonio. Buenas tardes. Hola, Rubén. Paco. Pepe. Buenas tardes. Familia de la COPE. Ilusionado, emocionado desde este estadio. Luis II de Mónaco que va a tener el lujo de presenciar como el Atlético de Madrid. Se lleva el segundo título de la temporada. El doblete porque no ha empezado. La siguiente, ojalá, gane el Atlético de la Supercopa Europea. Va a formar el Atlético de Madrid con David Egea bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Ufalusi. Perea, Godín, Álvaro Domínguez. Por delante, Asunsao, Raúl García. Bandas para Reyes, Isimao. Y... ¡Arriba! Ladies and gentlemen, welcome. Con todos ustedes, su majestad, el rey del gol, Diego Borrán. Y el bicho. ¡Socorro! ¡Se viene! ¡Cuchito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Es lo que digo. ¡Qué hinchadas en esta mano! ¡Es una huevo! ¡Es una huevo! No va a haber ninguna novedad con respecto al once que Benítez presentó en la Supercopa y le ganó por 3-1 a la Roma. Sería Julio César en la portería, Maicon lateral derecho, Chibu lateral izquierdo, Lucio Samuel pareja de centrales, Cambiaso y Zanetti en el doble pivote. Línea de tres porque es un 4-2-3-1 con Eto'o, Sneijder y Pandev. Diego Milito en la punta del ataque. Dos cositas rápidas, Paco. Se quedan fuera del banquillo Felipe, Luis, Thiago y Valera. Y ojo porque... ¿Quién hace de lateral izquierdo? Perea o cual es sí. No, Domínguez, Domínguez. ¿Ah, Domínguez? Sí, va a jugar Ufalusi, es lo que nos han comentado, salvo que cambie luego en el arranque del partido. Perea va a jugar de central. Diego deja la Juve y se marcha al Wolfsburgo alemán. Fórmula 1, gran premio de Bélgica, ahora nos cuenta Carlos Miguel, que también se ha venido. Que a los ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos. En motos indianas, también primeros entrenamientos, ahora estamos con Morja González, que también se ha venido. Adiós. Gracias por ver el video.